Pedí las gracias, pedí las gracias Pedí las gracias por darme un mundo tan feliz Pedí las gracias por todo lo que hoy comí Pedí las gracias por el pájaro cantor Pedí las gracias por todo lo que das, Señor Cada día está tan lleno de emoción Cantar, reír, jugar, nunca he oído yo No suelo olvidar, ¿por qué me has dado aquí? Ayúdame a sentir, Señor más gratitud Pedí las gracias por darme un mundo tan feliz Pedí las gracias por todo lo que hoy comí Pedí las gracias por el pájaro cantor Pedí las gracias por todo lo que das, Señor Doy gracias, Señor, por la preciosa luz Cuando sale el sol, se vuelve el cielo azul Precio de verdad, hermosa creación Te quiero dedicar, Señor, alegre esta canción Precio de verdad, hermosa creación Pedí las gracias por darme un mundo tan feliz Pedí las gracias por todo lo que hoy comí Pedí las gracias por el pájaro cantor Pedí las gracias por el pájaro cantor Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te di las gracias por todo lo que da Señor. Te escucho que me arruina paloma. Te escucho a Dios hablar. Te escucho a Dios hablar. Te escucho a Dios. 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 Que hacen doy un día encantador Ayúdanos a portarnos bien Y a ser amables con todos también Que todo hagamos con la intención De ser atentos y dar más amor Jesucito gracias por el anochecer Y por el nuevo alegre amanecer Por el buen descanso y tu tierno amor Que hacen doy un día encantador Pequenita soy durante el día Con tanto ruido y confusión Y cuero en el silencio de la noche Sé que Dios oye mi oración Y me lleva por el universo Por los cielos me saca a pasearte A saltar del lucero al lucero Y la luna quedarme a mirar Si tu día fue largo y agitado Y nadie te prestó atención Dios de noche estará a tu lado Cuando cuida de cada corión Cuando todo está muy tranquilo Y todos se acostaron ya Sé que Dios sabe que estoy viva Y todos sus secretos me viene a contar Y me acerco mucho al cielo Con las manos no alcanzo a tocar Pues de noche el mejor compañero Es Jesús que me viene a cuidar Si tu día fue largo y agitado Y nadie te prestó atención Dios de noche estará a tu lado Cuando cuidas de cada corión Y si siento que nadie me quiere Espero a que baja el sol Las estrellas vendrán a encantarme Y estaré yo solita con Dios Si tu día fue largo y agitado Y nadie te prestó atención Dios de noche estará a tu lado Cuando cuidas de cada corión Una vez viajé a un mágico país Una vez soñé con un sitio muy feliz Por la noche allí Los niñitos pueden ir Al país Al país El espial Angelitos blancos me acompañarán Luces y arcoiris por todo lugar Todo el mundo ríe Todo el mundo ríe Hay un mar de cristal En el país En el país En el país En el país Una vez viajé A un mágico país Una vez soñé Con un sitio muy feliz Por la noche allí Los niñitos pueden ir Al país Al país El espial El agua de los ríos Canta una canción Y los cisnes juegan Con el picaflor Hay ciervos y conejos Y un manso león Y un manso león En el país En el país En el país El espial Una vez viajé A un mágico país Una vez soñé Con un sitio muy feliz Por la noche allí Los niñitos pueden ir Al país Al país El espial Al país Al país El espial El espial Pico país Pico país El espial Al anochecer Cuando las estrellas brillan Mi amigo me cuida y siempre está allí Y al irme a dormir Ya no tengo miedo Sé que mi amigo Jesús Siempre está allí muy junto a mí Mami me arropa y después Puedo contarle todo a él Él siempre escucha con atención Mi oración, mi oración Sé que a salvo estoy Mi amigo está a mi lado Jesús no me ha abandonado Él siempre está allí Si me llego a despertar Y mami y papi ya duermen Sé que mi amigo está siempre Muy junto a mí Muy junto a mí Él no está muy ocupado Él sabe mi nombre y mi dirección Qué grande es su amor Qué grande es su amor Al anochecer Cuando las estrellas brillan Mi amigo me cuida y siempre está allí Y al irme a dormir Y al irme a dormir Ya no tengo miedo Sé que mi amigo Jesús Siempre está allí Muy junto a mí Muy junto a mí Pajarito cantor Hazme un canto de amor Ven a descansar Y en la noche llego Y en la tempestad Canta con suavidad Tu canción de amor Pajarito cantor Pajarito cantor Pajarito cantor Pajarito en la noche Dios cuida de ti Y al oír tu canción Sé que Él me ama a mí Pajarito las estrellas Te guiarán A tu nido ya ir A dormir te pondrán Pajarito cantor Hazme un canto de amor Ven a descansar Y en la noche llego Y en la tempestad Canta con suavidad Tu canción de amor Pajarito cantor Pajarito cantor Pajarito en la noche Dios cuida de ti Y al oír tu canción Sé que Él me ama a mí Pajarito las estrellas Te guiarán Te guiarán A tu nido ya ir A dormir te pondrán Pajarito cantor Pajarito cantor Y a la noche llego Pajarito cantor Pajarito cantor Pajarito cantor Vuelve a casi Yo no se te level faites Por eso soñé Conmigo bailaban Los ángeles Pareían A las estrellas Con ellos Volé Y a las estrellas ComoOME Podemos jugar todos juntos aquí. De noche angelitos se acercan a mí. Llega a mis oídos su canto en ti. Se deja sentir. Siete angelitos vi aparecer. Dos revoloteaban, tres más vi después. El sexto se vino y mis manos tomó. Otro me dio una hermosa visión. El cielo podemos ir a explorar. Dios abre las puertas de su ciudad. Y hay mucho más. De noche angelitos se acercan a mí. Llega a mis oídos su canto en ti. Se deja sentir. Libre y feliz. El cielo está aquí. Sé que alguien me ama. Yo sé que alguien vela por mí. Sé que alguien me guarda. Día y noche al dormir. Sé que alguien me ama. Yo sé que alguien vela por mí. Sé que alguien me guarda. Día y noche al dormir. Al irme a la cama cuando la luna se ve aparecer. Sé que él me acompaña. Me siento en paz, muy cerca de él. Él hizo la noche y la luna puso a brillar. Estrellitas plateadas que me vinieran a acompañar. Sé que alguien me guarda. Sé que alguien me ama. Yo sé que alguien vela por mí. Sé que alguien me guarda. Día y noche al dormir. Día y noche al dormir. Sueñan los pajaritos. Y me cuida mi ángel guardián. En mi suave camita. Tus manos me abrigarán. Cuando nadie hace ruido. Cada cosita se oye mejor. Sé que Dios me protege. Y por la noche no siento temor. En una ilusión. Hasta el cielo volando me voy. Le oigo decir. Por siempre estaré junto a ti. Sé que alguien me ama. Sé que alguien me ama. Sé que alguien me guarda. Día y noche al dormir. Sé que alguien me ama. Sé que alguien me ama. por mí, sé que alguien me guarda día y noche al dormir. Los animalitos que Dios creó, ninguno se duerme igual, el pájaro esconde la cabecita y se abriga en su unidad, cuando hay que ir, ir a dormir, cuando hay que ir, ir a dormir. Los gatos acurrucaditos con la cola se enrollan bien, caballos y yeguas en el estado duermen de pie, cuando hay que ir, ir a dormir, cuando hay que ir, ir a dormir. Los animalitos que Dios creó, ninguno se duerme igual, las fajas tolan las cuatro patas y se echan en el corral, cuando hay que ir, ir a dormir. Ir a dormir, cuando hay que ir, ir a dormir. A veces se estira o se acurruca el perro dormilón, en el río el hipopótamo se duerme como un lirón, cuando hay que ir, ir a dormir. Todos los niños en cama están arropaditos ya, con sábanas y cobijitas que les pone su mamá. Cuando hay que ir, ir a dormir. Cuando hay que ir, ir a dormir. Cuando hay que ir, ir a dormir. Dios nos observa con ojos de amor. Las estrellas piran al mundo dormir. Las flores cuidan su blanco redir. El faro da guía al buque a vapor. Dios nos observa con ojos de amor. Duerme en paz, duerme en paz, ve a descansar. No tengas temor de la noche. La tierra y el mar están bajo control. Dios nos observa con ojos de amor. Dios nos observa con ojos de amor. Duerme en paz, duerme en paz, duerme en paz, ve a descansar. No tengas temor de la noche. La tierra y el mar están bajo control. Dios nos observa con ojos de amor. Estrellita que ama en la noche, se ve tu amor. Dios nos parece Maeva Dina Tungelar a открыbante. ¿Una esta belleza, aunque pare Ap Intelbirth y miemb다면? Dios nos observa con ojos de amor. Dios nos observa con ojos de amor. Dios plante Que ama en voz de amor. Dios me da igual. Dios gloria, Dios me arrepentino. Diosゴ t を permiten caernole, o se ve tu alegr Bendllor. Los viajeros al anochecer no podrían ver el camino que deben tomar sin tu suave titilar. Estrellita que aún en la noche se ve tu amor, brillas, brillas, siempre bien me cuidas con tu resplandor. Me llamas y me dices que me amas con tu voz. Brillas, brillas, siempre bien me cuidas con tu resplandor. Cuando el cielo ya oscureció, tú no duermes aún. Luego cierras los ojitos cuando nace el cielo azul. Estrellita que aún en la noche se ve tu amor, brillas, brillas, siempre bien me cuidas con tu resplandor. Me llamas y me dices que me amas con tu voz. Brillas, brillas, siempre bien me cuidas con tu resplandor. Brillas, brillas, siempre bien me cuidas con tu resplandor. Brillas, brillas, siempre bien me cuidas con tu voz. Blindas, brillas, próxima bien voy, pintar tus de reír. A kostarte ya ven, que descanses muy bien. A kostarte ya ven, que descanses muy bien. A Roró duerme ya, va a un lugar celestial Ya la luna apareció, ángeles alrededor Te defienden del mal, Dios te protegerá Te defienden del mal, Dios te protegerá A Roró duerme ya, a la luz estelar Sueña un cielo mi amor, hasta que renazca el sol Acostarte ya ven, que descanses muy bien Acostarte ya ven, que descanses muy bien Cierra ya los ojitos mi amor, cierra ya Cierra ya los ojitos mi amor A soñar, a rezar, que el cielo te oirá Cierra ya los ojitos mi amor Brillarán luceritos por todo lugar Luceritos darán su fulgor A soñar, a rezar, que el cielo te oirá Luceritos te dan su fulgor A dormir, chiquitines, que hay que soñar Chiquitines, vamos a dormir A soñar, a soñar, a rezar, que el cielo te oirá Chiquitines, vamos a dormir A soñar, a rezar, que el cielo te oirá A soñar, a rezar, que el cielo te oirá Cierra ya los ojitos mi amor Cierra ya los ojitos mi amor A soñar, a rezar, que el cielo te oirá Cierra ya los ojitos mi amor Árbol danzarín, la brisa gentil Juega con tus brazos, los hace aplaudir Muy tranquilo es, cumple su misión Qué lindo es el árbol danzarín Árbol danzarín Árbol danzarín Siempre fina ahí Miras hacia el cielo Bailas tan sutil Árbol danzarín Se mece aquí y allá Qué lindo es el árbol danzarín Agrega con tus brazos, los hace aplaudir Aplaudí, muy tranquilo él, cumple su visión, y el lindo es el árbol danzarín. Aplaudí, muy tranquilo él, cumple su visión, y el lindo es el árbol danzarín. Qué lindo es el árbol danzarín, qué lindo es el árbol danzarín. Bajo mi manta me voy a abrigar, del cielo angelitos me guardarán. El suave viento me pone a dormir, un coro de ranas alcanzo a oír. Estamos rodeados de angelitos de amor, nos cantan celeste canción. Por sus angelitos tenemos gracias a Dios, por su guía y su protección. Ya mis ojitos voy a cerrar, muy buenas noches me dice mamá. Sobre la almohada me recosté, veo angelitos sonriéndome. Estamos rodeados de angelitos de amor, nos cantan celeste canción. Por sus angelitos tenemos gracias a Dios, por su guía y su protección. Estamos rodeados de angelitos tenemos gracias a Dios, por su guía y su protección. Estamos rodeados de angelitos de amor, nos cantan celeste canción. Angelitos deán celeste canción. Angelitos de amor, nos cantan celeste canción. Ya cae la noche y a los ángeles se oye, sus alas te pliegan por ti. Tranquilos y en paz los oigo cantar, a los suyos se cuidarán. El mal no te hiere, sabes cuánto él te quiere, lo amas así tú también. Es tu pastor, tu fiel protector, a los suyos se cuidarán. Sueña con el día y habrá solo alegría, no habrá llanto, pesar ni dolor. Jesús volverá, como el sol brillará, a los suyos se cuidarán. Jesús volverá, como el sol brillará, y a los suyos se cuidarán. Nos guardará su amor toda la noche en paz, con su plateado esplendor. Los ángeles verás, mañana al amanecer, el sol te abrigará. Ya en lo alto la luna esta de oro se vistió. Te quiero acariciar y cantar, te quiero acariciar y cantar, este ardo horror. Nos guardará su amor toda la noche en paz, con su plateado esplendor. Los ángeles verás, mañana al amanecer, el sol te abrigará. Ya los niños van a dormir en todo lugar. Al blanco amarillo, al blanco amarillo o al de color, Jesús los ama igual. Nos guardará su amor toda la noche en paz, con su plateado esplendor. Los ángeles verás, los ángeles verás. Los ángeles verás, mañana al amanecer, el sol te abrigará. Que duermas bien, que duermas bien. El amor te protege hasta el amanecer. Ángeles hay, ángeles hay, alrededor, y se mueven al ritmo de tu corazón. La felicidad es resplandecer. Y en voz celestial te dicen que duermas bien. Que duermas bien, que duermas bien. Que duermas bien, que duermas bien. El amor te protege hasta el amanecer. Ángeles hay, ángeles hay, alrededor, y se mueven al ritmo de tu corazón. La felicidad es resplandecer. La felicidad es resplandecer. Y en voz celestial te dicen que duermas bien. Que duermas bien, que duermas bien. Que duermas bien, que duermas bien. En la antigüedad Dios vino a mostrar su amor sin fin. A su Hijo en Dios con la intención de salvarte a ti y a mí. Jesús entra en mi corazón, lléname de luz y amor. Y no es por lo que le piden con fe. Haz hoy esta oración. Nos portamos mal, te hicimos llorar, oh buen Jesús. Me perdonarás, no te irás jamás, si en mi vida vives tú. Jesús entra en mi corazón. Jesús entra en mi corazón, lléname de luz y amor. Y no es por lo que le piden con fe. Y no es por lo que le piden con fe. Haz hoy esta oración. Jesús entra en mi corazón, lléname de luz y amor. Y no es por lo que le piden con fe. Y no es por lo que le piden con fe. Haz hoy esta oración. Haz hoy esta oración. Haz hoy esta oración. Gracias por ver el video.